2 kilómetros a pie Ah, como la de los elefantes Bueno, como es? Yo no me las sé Dice cuando ponemos Ya? 1 kilómetro a pie 1 kilómetro a pie 2 kilómetros 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 a pie 4 kilómetros a pie 2 kilómetros a pie 1 kilómetros a pie 5 kilómetros a pie 3 kilómetros a pie no son malas la no es mala ay si no pican yo les tengo panico de las familias arachnofobia No te llamas Me voy a escuchar Me voy a escuchar Me voy a escuchar Sí, tiene que estar Ah, en la negra ¿Cómo se siente? Muy mal ¿Hay riesgo de que se salve? Sí, eso espero Está haciendo un calor Miel y su puerca Así va a fumar Hacia allá Y vamos a ir bailar Vemos Ahí están las que nos atienden Muy amables las señolas Doña Olí y Juanita Y David David El almuerzo lo hace Tenemos que volver Hacia allá mañana 18 de octubre Muy bien Ya no sólo se van ¿A el Cusco se van? Sí, señora. ¿Cinco solos? No. ¿O hasta dónde nos lleven? Si no, ya por Cusco por 20k. ¿Hasta Cusco? No, hasta Román. ¿Hasta el ramal? ¿Y ahí cogemos un bus? Sí, bus va a venir a la distancia. ¿Hasta Cusco? Sí, en Pará. Ah, pero primero vamos y comemos. Ahorita, 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 amigo. ¿Sí vamos a la distancia? Sí. Ah, pero primero vamos a ir al unibus. ¿Vas al bus? ¿En dónde? En el ramal para Cusco. O sea, que nos dejen en el... Son 10 y 25, o sea, irnos ya. Bueno, sí. ¿Qué tal vamos a coger en el unibus? Sí, pán, nos va a ser rato. ¡Chao! Juanita. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, nena! ¡Chao, nena! ¡Chao, nena! ¡Chao, nena! ¡Ay, Juanita, de verdad! Sí, sí, sí. Saludos a su hijito. Yo, bueno. ¡Chao, nena! ¡Chao!